Hola, soy Borja Cuarado y en Ser Podcast ya puedes escuchar las mejores jugadas del Finlandia-Rusia. Ha ganado Rusia 1-0 con tanto de Miranchuk, el conjunto de Cherchesov, que se estrena en la Eurocopa, tiene tres puntos los mismos que Finlandia, por lo tanto ambos equipos llegan con esperanzas de clasificación a la última jornada de grupo. Gol de Rusia, que estaba apretando en el tramo final del primer tiempo la combinación entre Miranchuk y Djuba. El tanque que se la cede al media punto de Atalanta, la controla con la derecha rápido, la pega con la izquierda. No puede hacer nada Geradetsky y marca un gol que vale oro y que aprieta de qué manera este grupo. Alcanzamos ahora el descanso, vale el gol de Miranchuk, Finlandia 0-Rusia 1. Suscríbete a los goles de Carrusel. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los fines de semana a las 2 de la tarde. Cadena Ser. La radio. La radio.